¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si quieren que lo vea No sé si quieren una reacción Pero no me dicen nada, me dejan el link Y yo no soy adivino, hermano Ya, pero igual, po Aquí estamos de vuelta Una video reacción más Vamos a reaccionar a un temita que me mandaron Y vamos a ver qué tal está, po Si no me equivoco es el puro tema Pero igual, po Ya, esto se llama Fiesta Punk, hermano Producción by LGC ¿De quién es el tema? No lo dice ¿De quién será el tema? Pero vamos a ver de qué se trata, hermano Me lo mandaron por Instagram Así que eso, pues Vamos a ver qué pasa con este perro Dale tu corte, perro No sé, no sé, no sé ¿Qué son de ti? Quiero una fiesta punky Mamá mío, abate el panty Que te lo pongas tranqui Tú, 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 tranqui Eh, a ver El temita tiene muy fuerte Las voces, mon Las voces se están comiendo la pista Para que lo vea ahí mi brother Ahí después con su productor Eh, el temita Las voces están muy altas, mon Generando plata Mucha mon y cash Y cash Estamos generando La plata está corrando En el Mercedes Con mi compa flechiendo Amiga, tú sabes que aquí hay rato Y el camarillo se cambia de bando Ella quiere una fiesta punky Mamá mío, abate el panty Que te lo pongas tranqui Tú, tú, tranqui Ella, pa' mí está buena Yo cojo eso atrás Ese jury me tiene bien mal Ella, quiere una fiesta punky Mamá mío, abate el panty El temita lo pongas tranqui Tú, tranqui Ella, pa' mí está ya ya Generando plata Mucha mon y cash Y cash Estamos contando la plata Eso que se trata Tú eres mi gata Te pongo cuatro patas Entre tantas Tú resaltas Mamá mío, dime que sí No soy así Mamá mío, me gusta Cuando me comí Tú eres mi droga ¿Cómo le estás así? A mí me encanta Cuando te vení Ella, quiere una fiesta punky Ay, ahí te pelaste Hermano Ahí te pelaste Ahí, ahí, desafinado Te fuiste en la desafina Ahí Y lo otro que me causó Cuidado hermanito Tengan cuidado cuando Cuando coloquen Efecto Porque, no sé Se siente Se siente como extraña La voz La voz se siente Súper extraña Tienen que Tratar de no exagerar Mucho los efectos De las voces Cuando se las tiren Eso Así Cuidado hermano Pa' mí está Ahí está ahí Fuera De tiempo hermano Doblada Mucha Unica Y gas Oye Esta es calle Estamos rotundo Palo pa' la calle Como siempre Unamos con la enca Como nosotros no la hacen No lo sé No me matan A lo matón Ya tú sabes A lo matón Ya tú sabes Esa es mi brother Esa es mi brother Esa es Puta Cállate Tiene El temita Tiene varios detalles Tiene varios detalles Pero aquí No discriminamos a nadie Hermano Tratamos de darle Consejo a los cabros Pa' 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 que sigan surgiendo Hermano Esto es un proceso Igual Y Napu Espero que el brother Pesque los consejos A ver Espérame 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 Que no sé quién es K10 Supongo que es el brother K10 Me lo mandó Por Instagram Un brother Que se llama Dorian El brother Me lo mandó Por Instagram Pero Eh Napu hermano Hay que apoyar Igual a los cabros Darles su corte Ahí Que sigan Pa' 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 Ría Nomás Y que sigan Practicando Nomás Y que afinen Los detalles Eso Como la afinación Eh El tema De los efectos Hermano No No Siempre Es bueno Tirarle Muchos efectos A una voz A menos que Sepas hacerlo Y Eso Mi gente Seguir dándole Nomás Por mi brother Seguir dándole Con el temita Y los que Sigan saliendo Hermanos Tienen que ser Muchos mejor Que el anterior Siempre Siempre Y Napu Espera que llegue El momento Cualquier rato Nomás Así que Eso Mi brother Esto fue todo Por el video De hoy Mi gente Denle su corte Ahí Vayan para allá Para el canal Del brother Le dejan su apoyo Déjenle su like Ahí Síganlo Suscríbanse A su canal Hermano Los brothers Siempre están subiendo Música mejorada Así que Napu Eso fue todo Suscríbanse al canal Mi gente Es esa music Ahí Pa 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 Vayan Y activen la campanita Dejen su like Y eso Nos veremos Para la próxima Maldita sea Nos vamos Parece Esto fue todo Te lo dijo Es esa music En la casa Un saludo Pa mi Sophie Maldita sea Es esa music En la casa Y será hasta la próxima Hermanos Y hermanas Y todos los que ven Las malditas Video reacciones Nos vemos Perro Chau Wow Chau Chau Gracias.